y sus minutos de opinar, por supuesto, siempre a tiempo. ¿Cómo estás, Leo? Saludos, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Pepe, muy buenas noches a ti y a toda la audiencia. Bueno, Pepe, dentro de un poquito más de tres meses se van a cumplir treinta años del levantamiento zapatista en Chiapas. Era, como tú lo recordarás, año electoral, y fue esta rebelión que le movió todo el tablero de la sucesión al presidente Salinas. Hoy, treinta años después, Pepe, estamos de nuevo en año electoral y Chiapas vuelve a hacer noticia. Pero, ¿qué diferencia, Pepe? ¿Qué es una diferencia abismal? Hace tres décadas, el actor principal de la noticia era un grupo de guerrilleros indígenas que luchaba por la justicia social y el reconocimiento de sus derechos como pueblos originarios. Tú recordarás la gran emoción que concitaba este evento, las caravanas de jóvenes de izquierda que se trasladaban a apoyar a los zapatistas en sus campamentos chapanecos. Hoy, hoy el actor principal es el crimen organizado, Pepe. En particular, esta disputa de los dos grandes carteles que tenemos en México, que son el cártel de Sinaloa, que está enfrentado con el cártel Jalisco Nueva Generación. Este fin de semana se hizo viral y yo creo que todo el mundo lo vio, y supongo que la audiencia lo habrá visto, y desde luego tú lo reportaste desde ayer, este video de la entrada triunfal de un ejército del cártel de Sinaloa, Chamic, esta comunidad en la zona fronteriza entre México y Guatemala. Y digo triunfal, Pepe, porque lo que observamos es un par de filas de presuntos habitantes de esta de esta región lanzando vítores, vítores, aplaudiendo al nutrido convoy de camionetas pickups que van llenas de gente con armas largas. Creo que están ahí en Teleformula ahorita pasando parte de este video. Y digo ejército, Pepe, porque eso es lo que parece que está entrando al poblado. Ahora, la gran... Pero aquí hay una pregunta, Leo, si me permites, ¿qué tan espontáneo ha resultado este aplauso, esta bienvenida, estos vítores a quienes desfilan en una treintena de camionetas como verdaderos héroes que están tomando la plaza? ¿Qué tan espontáneo o hasta qué punto estos hombres armados de los grupos criminales han forzado a la población a responder de esa manera? Es una duda. Pues mira, yo he seguido el trabajo de una periodista local que se llama Ángeles Mariscal, que trabaja en Chiapas Paralelo, y ella dice que los habitantes fueron obligados a colocarse en estas dos filas a la orilla de la carretera. Ella lleva ya mucho tiempo escribiendo sobre este tema, esta región que está convulsionada en la en la frontera entre México y Guatemala, doscientos ochenta mil habitantes que están atrapados en este en esta disputa entre los cárteles, y ella habla muy claramente desde hace mucho tiempo de testimonios de familias que están siendo obligadas a manifestarse en las carreteras, o a darles dinero también, a comprarlas para que se manifiestan, a encabezar marchas de apoyo como las que presuntamente vimos, o incluso a servir como sicarios. Es decir, hay que tener mucho cuidado no asumir que efectivamente la población estaba feliz y contenta porque entraron los de Sinaloa, puede ser que los hayan coaccionado, puede ser que los hayan comprado, Pepe. Pero pues ese es el la verdad, el el tema de de espontáneos o comprados obligados, pues pasa a un segundo término en la medida en que hay un gran ausente, Pepe, en toda esta historia, y son las fuerzas del Estado. Hoy tú dabas cuenta cómo ya en 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 el porvenir entraban, entraron la policía y entró la Guardia Nacional y el ejército. Bueno, típico reacción del Estado mexicano, ¿No? Muerto el niño, se tapa el pozo, ya se este se movilizaron, pero la realidad es que han estado ausentes en esta en toda esta historia. Y yo aquí mi conclusión, Pepe, es que hace treinta años en Chiapas lo que vimos fue una rebelión político-militar en contra del Estado. Hoy, treinta años después, Chiapas es noticia por la ausencia del Estado, Pepe. Y creo que eso es lo que, esa es la gran, la gran cambio que hemos tenido en México, en esa región en particular, en ese estado tan hermoso, tan espléndido que es Chiapas, es hace treinta años una rebelión en contra del Estado, hoy es la ausencia del Estado. Gracias, Leo, gracias por esta reflexión, este análisis compartido, que estés muy bien. Gracias, Pepe, buenas noches. Gracias, buenas noches, el maestro Leo Zuckerman y sus minutos de